Que ya te vas Tranquilo, que solo fui La parte mala de tu buen camino Que van a hacerte una gran despedida Que van a darte mil abrazos Que yo no debo de estar presente Para no recordarte tus fracasos Que ya te vas Que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz A ver si encuentras lo que yo te daba Que van a hacerte una gran despedida Que van a darte mil abrazos Que yo no debo de estar presente Para no recordarte tus fracasos Que ya te vas Que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz A ver si encuentras lo que yo te daba Que no merezco ni tu adiós ni nada